El mundo solo pasa el mismo arrebato, todo lo que te pasa Dices que mi estilo desvanece tu esperanza Siento que hay un entre dos, no voy a la gente que dijo que no Todo lo que imagina que pasa si yo Vos de chena, vos de chena, ahora solo voy a mi flow Les voy a mi flow, les voy a mi flow Los fictículo, los duro, el rique y yo Somos, fumo, fumo, carglo Si yo soy, me quito, soy fruto Es que como puedo decir, que como puede ser Y el futuro está en el mundo Vale, eso es el acabo Quizá lo hayas mostrado por mi forma y expresado Pero oye, ¿qué caray? ¿Qué es lo que me dice? Como pincen en una casa de buques Me controlo, me refiero a un pará Acciones fallidas por la falta de ese implante Shop, shop, el flujo, shop, shop El equipo está listo con los palitos Iberan grueso ¿Habláselo? Cada canción Tu situación está cansada Con el frío, mis domingos a mi puerta ya Quiero canciones a plazas de corta Te sensas que estos grupos son más de booas Yo te voy a decirza que este mundo está hecho No para lostir Debo decir que quizá lo peor es vivir El plan no es todo cliente Tengo como asust processed Tengo lo que quiero decir Que no va a todo venir Y muchos volando de mí On the beat the beat Wow, 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 kibio, kibio How, wow, wow, ha Kibio Gracias por ver el video.